El Centro Comercial Biosfera Plaza en Puerto del Carmen ha realizado este fin de semana una intervención artística participativa con la artista Marta Torresillas. El objetivo era crear entre todos una obra aérea con botellas de plástico recicladas que denunciara el consumo excesivo de plásticos y sus consecuencias en el planeta. Ellos llevan recopilando dos semanas todas las botellas de plástico que consumen en unos tres establecimientos que hay aquí. Y este es el número de botellas que hemos recopilado, aproximadamente unas mil. Gracias a eso hemos hecho la acción. Y un poco el objetivo es concienciar del consumo desmesurado de plástico. El Centro Comercial Biosfera Plaza es un centro de referencia de moda, ocio y gastronomía de Puerto del Carmen, que continúa apostando por diferentes tipos de eventos como este.